¿Cómo se despertó el mercado luego de las elecciones de anoche? En Estados Unidos la repercusión fue muy favorable, las acciones subían entre un 10 y un 20% las elecciones argentinas y los bonos subían un 6% en dólares, digamos, en el pre-market antes que abriera en los mercados. Así que el resultado era esperado en función de, bueno, la derrota que sufrió el gobierno en las elecciones. En cuanto al dólar, debería estar tranquilo en los próximos días, no debería haber ningún sobresalto. De acuerdo a cómo quedó el mapa del país, ¿qué se espera hasta noviembre de las próximas elecciones? Bueno, lo primero creo que lo que van a estar monitoreando los mercados y los aborristas es la actitud que toma el gobierno, digamos, ¿no? Ayer en la noche el presidente dijo que había leído, digamos, el pedido de la gente, había leído el resultado de las elecciones, con lo cual el gobierno se espera de que tome algunas medidas para recuperar caudal electoral. Lo que hay que ver es si esas medidas van en línea únicamente con incrementar el consumo de la mano de subsidios, de préstamos, de este tipo de incentivos que los gobiernos suelen dar para que la gente tenga un mejor consumo y una mejor sensación a la hora de ir a votar. O además de eso le va a agregar algunas medidas de fondo que están pidiendo los sectores productivos, tanto de industriales, comerciales, como del campo. De todas formas, hay que monitorear. Ese mayor consumo va a ser más gasto, porque lo que va a hacer es, van a ser subsidios, van a ser préstamos para la construcción, van a ser, digo, un montón de medidas, que yo digo, anabólicos que le van a poner al consumo para las elecciones. Ese mayor gasto, ¿con qué se va a financiar? Seguramente con emisión, con lo cual va a generar presiones inflacionarias para después de las elecciones. Claramente, todo lo que haga ahora le va a jugar en contra después de noviembre, pero la verdad que el gobierno queda muy debilitado de tener un resultado que se convalide en las próximas elecciones. Me da la sensación que este es un resultado que al capital le viene bien y debería generar mejores condiciones de confirmarse para que comience en Argentina a volver a invertir, por lo menos los argentinos, a tratar de sacar por ahí plata que los argentinos tienen en el colchón y volver a invertir, a consumir y a mover la rueda de la producción.